Hola, bienvenidos a la presentación de la asignatura de procesos y contextos educativos del máster universitario en formación del profesorado en ESO, bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas, más conocido como máster de secundaria. En esta presentación queremos aclararle varias dudas que seguro que tienen. La primera de ellas es que la asignatura comienza, las clases de la asignatura comienzan el día 21 de octubre y finaliza el 19 de noviembre, siendo el examen de la asignatura el día 21 de noviembre a las 4 y media de la tarde en el aula de cada grupo. También recordarles el temario que se va a impartir durante este tiempo. El sistema educativo español, el sistema educativo en Andalucía, organización y cultura de centro, plan de centro, proyecto de centro, plan de acción tutorial, atención a la diversidad y el último de los temas, el uso de las TIC en educación. Informarles que para superar la asignatura es necesario dos aspectos fundamentales. El primero no faltar más del 20% a clases de manera injustificada y el otro superar ese examen que como hemos dicho el examen es el 21 de noviembre a las 4 y media de la tarde. Aquí tienen los correos electrónicos del profesorado pero también antes de darles esos correos informarle de los profesores que van a impartir docencia en cada grupo. En el grupo A será la doctora Ana María Ortiz Colón y el doctor José Antonio Torres González. En el grupo B la doctora María Jesús Colmenero Ruiz y la doctora María del Carmen Martínez Serrano y quien les habla, Eufrasio Pérez Navío. Y en el grupo C el doctor Santiago de Vol Lamarque y quien les habla. Ahora sí, aquí tienen los correos electrónicos de todo el profesorado que imparte docencia en esta asignatura del máster de secundaria, más concretamente del módulo genérico que estamos a su entera disposición. Esperamos y deseamos que aprendan todo y lo máximo posible en dicha asignatura ya que es fundamental dentro del máster universitario en formación del profesorado, dentro del máster de secundaria. Muchas gracias y estamos a su entera disposición para lo que necesiten. Gracias.